Ni la policía se salva de la delincuencia. Esta unidad comunitaria, ubicada en las calles Leonidas Plaza y Wilson, centro norte de Quito, fue visitada por un ladrón. Él fue captado por las propias cámaras de seguridad de la unidad. Es un sujeto vestido de negro que ingresa y en cuestión de segundos se sustrae una computadora, con la cual los uniformados registraban las denuncias de la comunidad. El subcomandante del Distrito Metropolitano de Quito explica que esto ocurrió la madrugada de este lunes. Aprovechando que el patrullero del sector de la Mariscal se encontraba realizando su misión fundamental, que es de recorrer el sector que le corresponde, aprovechó esto y se metió por una de las ventanas del UPC y se sustrajo unos dos monitores. Agentes de la Policía Judicial llegaron para investigar el caso. Esperan que con la ayuda de los videos que poseen, ubiquen al delincuente que les robó. Porque es un ciudadano que según las cámaras se puede observar que deambula por el sector. Aparentemente está bajo los síntomas de haber ingresado algún tipo de sustancia. Entonces la Policía Nacional ahorita se encuentra identificando a este ciudadano y posteriormente en el transcurso de las horas se le dará a conocer algún resultado. Esto demuestra una vez más que en Quito el AMPA sigue ganando terreno y que la delincuencia no respetan ni a la autoridad al momento de cometer sus fechorías. ¡Gracias!